Durante uno de mis directos de Castlevania, alguien comentó ¿Has jugado Kumayu Densetsu? A lo que ignorantemente respondí ¿No querrás decir a Kumayu Densetsu? En todo caso ese sería el nombre de Castlevania 3 Dracula's Curse en Japón. Tras la indignación por mi ignorancia, no hizo más comentarios al respecto. La verdad no recuerdo quién fue, mis disculpas si estás viendo este video. Tras terminar el directo, fui a investigar al respecto. Con ayuda de esa Google, que todo lo sabe, encontré el término Tohobania. Después de un rato de seguir buscando información, me topé finalmente con el juego Kumayu Densetsu Scarlet Symphony. Este juego a primera vista me pareció interesante. De inmediato noté el diseño del personaje principal que porta un látigo y usa una capa muy al estilo de Leon Belmont. La movilidad es suprema, los controles responsivos y la detección de impacto es increíblemente correcta. Nunca peleas con el personaje para ejecutar la acción que deseas. Además, puedes volar y disparar balas que son consumibles. Después de enfrentar al primer jefe, tienes a dos personajes que servirán como ataques especiales y son verdaderamente útiles. Todo esto es muy importante porque la dificultad es realmente elevada, pero 100% posible de superar. Todos los personajes en el juego son waifus, por así decirlo. Y no me molesta del todo el diseño de personajes. Todas estas chicas son distinguibles y tienen sus características individuales. Hasta donde puedo entender, estos personajes tienen una larga historia. Aunque prácticamente nada de eso es relevante para este juego en sí. Por alguna causa del destino, a alguien se le ocurrió hacer un juego de plataformas estilo Castlevania con mucho del estilo Bullet Hell, en especial contra los jefes. Donde siento que falta mucho trabajo es en el argumento. La aventura comienza con la investigación de nuestra heroína con respecto a la niebla escarlata y se dirige a un castillo para ver qué está sucediendo. De aquí en adelante, todos los diálogos llevan al mismo tema. No vas a pasar de aquí. ¿A que sí paso? Entonces pelean y avanzas. Al menos durante los 7 escenarios que he pasado, ningún diálogo ha hecho progresar el asunto de la niebla escarlata, ni me ha revelado nada con respecto a este castillo. No es mi estilo que carne de la historia en un videojuego. Pero este asunto realmente hace sentir que la aventura no tiene sentido en lo más mínimo. Y puede que ese sea el punto del argumento. La música es una parte vital de todo videojuego. Y como ayuda en Z, supone atención excepcional en este apartado. Las melodías brindan una atmósfera de aventura y la calidad del sonido es muy buena. Me encanta la música de este juego y estoy buscando si puedo descargar el soundtrack de alguna parte. Incluso rinde tributo directamente a Castlevania Round of Blood con esta introducción. Claramente se puede escuchar un guiño el tema de Richter Badmunt. Realmente el juego es demasiado bueno y definitivamente está muy castelvanioso. Hay momentos en que siento que estoy jugando un episodio perdido de la saga Castlevania, no solo por la forma de atacar y de cómo se ve el juego. También es gracias a que el gameplay de verdad está a la altura. Como dije, la movilidad es excelente y se parece mucho a lo que estamos acostumbrados a ver en un Metroidvania. Movimiento ágil, barrida, saltos con dirección, controlable, ataques especiales y volar como Shano en Order of Ecclesia. La libertad de movimiento te da múltiples formas de aproximarte al mismo desafío. En un juego de plataformas la habilidad de volar se considera trampa y en cierta forma lo es, pero han hecho que todo el juego tenga espacios y enemigos que en cierta forma bloquean la mayoría de tus posibilidades, por lo que nunca se siente realmente sencillo avanzar. Después del Stage 4 todo se complica bastante y los enemigos se vuelven mucho más agresivos. Durante las batallas contra los jefes el juego se maneja mucho más como un shoot'em up, como un juego de navecitas y disparos. Estas peleas son extremadamente complejas y los patrones de ataque son fijos, pero nunca sencillos. Un descuido y terminarás muerto. Esto se pone especialmente pesado a partir del Stage 6 y la verdad no he podido ir más allá del Stage 7, ya que el jefe de esta área es extremadamente agresivo, o debería decir agresiva. Los jefes son realmente brutales. Para poder triunfar deberás hacer un buen uso de toda la movilidad que posees. La capacidad de volar juega un papel esencial para superar estas batallas. Debes estudiar los patrones de ataque cuidadosamente. El juego te da la opción de iniciar con 20 vidas, lo cual no es suficiente. La primera vez que jugué, esas 20 vidas se habían terminado en el Stage 3. Con algo de práctica he podido llegar al Stage 6 sin continuar. No estoy seguro de qué hay más allá del Stage 7 aún, pero espero averiguarlo. Realmente me interesa por el gameplay. No puedo decir que me interese por la historia porque los diálogos realmente no han contribuido. Me interesa en averiguar qué diablos es la niebla escarlata, por qué es mala o por qué debería interesarme invadir este castillo. Y creo que al juego tampoco le importa. Como ayuda en Zetsu Scarlet Symphony se muestra muy áspero. Por desgracia sufren grande por falta de pulido en la presentación. Estoy consciente de cuánto trabajo puede requerir hacer un juego así y estoy fascinado con el resultado. Por eso es que me gustaría ver este juego corregido y aumentado. El juego corre 60 cuadros por segundo, limpiamente. Esto ya es mucho. Lo que falta son detalles menores, como más resolución, ya que claramente el arte luce borroso por un escalado a 640 x 480, que es la única resolución que ofrece el juego. Con unos ajustes menores, el arte del juego luciría muy bien en 720p o 1080p. Definitivamente hay mucha atención al detalle en los escenarios. Las criaturas cuentan con animaciones detalladas y son eficientes en obstaculizar tu avance. Las animaciones durante las batallas contra los jefes, o mejor dicho, jefas, son realmente un espectáculo de caos en pantalla. Lo que sin duda se podría mejorar es el diálogo del juego y las imágenes del personaje que está hablando. Otros dibujos con diferentes expresiones faciales y tal vez un sonido que indique el tono del personaje que habla. Eso le sentaría de maravilla. Sé que es mucho pedir para un proyecto independiente, en especial de esa época. Tengo entendido que este juego fue liberado en 2009 y tiene al menos una secuela que mejora muchos de los detalles que menciono en este video. Si les gusta Castlevania, no duden en probar este juego. Solo lo podrán instalar en PC y circula libremente por internet. Al menos esta versión que tengo tiene el parche para la traducción del texto, lo cual no ayuda mucho. Realmente solo lo recomiendo por el gameplay y la música. Lamentablemente, ignorar los diálogos hace mejor la experiencia. Aún así, este juego es mil veces más Castlevania que Lords of Shadow. ¡Ja! Creyeron que terminaría el video sin mencionarlo, ¿verdad? Si quieren probarlo les dejar un link en la descripción del video.